El Ministerio del Interior en la provincia de Holguín desmanteló dos grupos organizados que cometían delito de robo con fuerza en viviendas habitadas de la ciudad cabecera. Los comisores de estos hechos delictivos utilizaban como modo operandi el horario nocturno, fundamentalmente el horario de la madrugada, que es cuando las personas se encuentran durmiendo. También utilizaban el escalamiento para acceder a las viviendas y la rotura de persianas para poder penetrar al interior del inmueble. Producto de esto se encuentran siendo procesados, 12 acusados, 9 bajo la medida de prisión provisional. Con la denuncia oportuna, la cooperación de los vecinos y el trabajo investigativo, se esclarecieron 24 hechos de estas tipicidades delictivas y se recuperaron cuantiosos bienes que fueron devueltos a sus propietarios. Agradecer por mi parte al MININ, a los órganos especializados del MININ por el trabajo realizado, porque bueno, detrás del robo hay dos daños, hay un daño material y un daño psicológico. En este caso he logrado que los dos daños se han recuperado, porque bueno, he recuperado a mis equipos, que es el resultado del esfuerzo de muchos años. Y también he logrado reparar también en parte el daño psicológico, porque bueno, trabajo de lunes a sábado, vengo a mi casa prácticamente nada más a descansar, a dormir. Y bueno, fueron días de estrés que prácticamente no podía conseguir el sueño y hoy conozco que esos sujetos van a estar un buen tiempo sin poder hacerle daño a más nadie. He insto a la población en que en casos como estos hagan su denuncia, que siempre la policía nos va a respaldar, el ministerio nos va a respaldar y siempre yo estoy satisfecha porque he encontrado gran parte, la totalidad casi de las cosas que me fueron sustraídas. Los órganos especializados del Minín en el territorio olguinero trabajan para alcanzar la tranquilidad ciudadana y erradicar estos hechos que tanto afectan a la sociedad. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.